Yo me fui pa' Barra Vieja Yo me fui pa' Barra Vieja Un caldo de camarón, camarones A la diabla, camarón al mojo de ajo Y un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja Yo me fui pa' Barra Vieja Un caldo de camarón, camarones A la diabla, camarón al mojo de ajo Y un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja Yo me fui pa' Barra Vieja Un caldo de camarón, camarones A la diabla, camarón al mojo de ajo Y un guachinango a la talla Cuando llegué en Ramada luego me puse a pedir Camarones a la diabla que es lo que me gusta a mí Un guachinango a la talla y un ceviche con pulpo También un caldo de jaiva bien guisadito a su punto Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachinango a la talla Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachinango a la talla Un caldo de camarón, camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo y un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer un guachinango a la talla Con Beto Godoy A yo me voy pa' barra vieja A comer un guachinango a la talla A comer un guachinango a la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo Y un guachinango a la talla A comer un guachinango a la talla A comer un guachinango a la talla A comer un guachinango a la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de ajo Y un guachinango a la talla ¡Hey! 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 ¡Yepa! ¡Hey! ¡Cita! ¡Yepa! ¡Muevela! ¡Muévete! Si, si señor que voy a comer a barra vieja ¡Tapache! ¡Tapache! ¡Tapache señor! No se lo que dice Usted Ni se lo que quiere decir Lo único que yo se es que Que voy a comer a barra vieja Y siempre que voy a barra vieja Me reciben con un plato de esos que tú ya sabes, niño Y dice así Ay, me gusta la tichinda, me gusta la tichinda Me gusta la tichinda, me gusta la tichinda Tichinda al mojodeado, tichinda al mojodeado Tichinda al mojodeado, tichinda al mojodeado Tichinda en ceviche, tichinda en ceviche Tichinda en ceviche, tichinda en ceviche Qué rica es la tichinda, a mí me gusta la tichinda Que sabrosa es la Tichinda A mí me gusta la Tichinda Que sabrosa es la Tichinda Tichinda, Tichinda, que rica es la Tichinda Que rica es la Tichinda Que rica es la Tichinda Ay que rica es la Tichinda Y un saludo Para Maurio Ramírez Allá en Playa Blanca En Meritito Barramieja De parte de Facundo Ramirez para su compadre Valle también